En este caso nos vamos hasta El Paso. No existen suficientes datos que confirmen con exactitud la creación de la banda de música de El Paso, pero ya el 25 de junio de 1862, bajo la dirección de don Vicente Capote y con motivo de celebrarse el 25 aniversario de la creación del municipio, participa una banda de música en tales fiestas. Bajo la dirección de su actual director José Manuel, Cerveró, Pizarro, la banda municipal de música de El Paso, realiza actuaciones habitualmente en el municipio y en el resto de la isla. Pero es en estos últimos años cuando su participación ha sido notable, fuera del territorio insular, destacando actuaciones en los siguientes lugares. El Festival de Música en el Hierro en el año 96, concierto en Silla Valencia en el año 1997, Festival de Bandas de Música en La Gomera en el año 1998, conciertos en Hersted, Goslar, Wechtlinden y el pabellón de Rusia de la Expo de Hannover, Alemania, en el año 2000. Conciertos en Camino a Portugal, Vigo y Santiago de Compostela en 2002, el exilio de la apertura de la cargata de Euro Disney en París en 2005, conciertos en el sur de Alemania, Ravensburg y Van Schusterer en 2008 y un concierto en Madrid de la Catedral del Carmen en 2018. Obra que van a interpretar, ahí la estamos viendo, el volcán de Cumbre Vieja, cuyo autor es José Luis Feiro Reig. Dirige José Manuel Cerveró Pizarro con la banda municipal de música del municipio de El Paso. Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!